... ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre, como cada miércoles, a este programa, Las Cartas sobre la Mesa. Hoy lo que pretendemos poner sobre la mesa, lo que pretendemos hacerle llegar, es una historia dramática. Hoy vamos a hablar de un conflicto laboral que tienen abierto una serie de empleados de la FAN, la Federación Provincial de Discapacitados Físicos y Orgánicos de Málaga, algunos empleados con esta ONG, sobre todo los que pertenecen al servicio de aparcamiento. Nos van a contar todo esto con mucho más detalle quienes hoy nos acompañan y a quien ya pasamos a saludar. Por una parte, Pascual Bueno, presidente de Amadifi. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. ¿Qué tal? Bienvenido. Y a Antonio Aguilar, que es miembro de la sección sindical de CGT y también se está viendo afectado por toda esta situación. Efectivamente. Antonio, muy buenas tardes. Buenas tardes, Marta. Bienvenido. Bueno, es complejo el tema. No es fácil de explicar, sobre todo para todos aquellos que estén un poco ajenos al ámbito de la discapacidad, al ámbito de lo que tiene que ver con esta Federación Provincial de Discapacitados, pero se lo vamos a explicar poquito a poco. Como siempre, yo les recuerdo, y por si tienen alguna duda o quieren hacer alguna aportación, los teléfonos, el 951 15 0010 y el 951 15 0011, están, como siempre, a su disposición, por si quieren llamar. Yo les tengo que comentar desde un principio, que como todos ustedes saben, aquí en PTV nos gusta ser lo más imparcial posible. Vamos a hablar de un conflicto laboral entre unos empleados y una ONG. Aquí están representantes de esos empleados, pero no hemos logrado acceder a la Federación. Hemos estado llamando desde la semana pasada, en múltiples ocasiones, intentando hablar con el presidente de la Federación, con Joaquín Fernández, para que nos explicara sus argumentos, para invitarle, por supuesto, a estar en este programa, para que se defendiera de las acusaciones que aquí se van a hacer, pero imposible. No ha habido manera, ni siquiera nos ha dado una negativa a esa invitación. Tengo que decirlo, ha sido así. Lo hemos intentado por activa y por pasiva, pero no se han pronunciado al respecto. Así que nos quedamos con la versión de los trabajadores en este caso, que nos van a explicar esta problemática. Comenzamos ya. Pascual, vamos a ver si conseguimos resumir en un principio, después le vamos a ir dando mucho más detalles, pero a ver si conseguimos transmitir bien y explicar a quienes nos están viendo de qué vamos a hablar aquí esta tarde. Bueno, como has comentado muy bien al principio, básicamente, intentándose simple, aquí tenemos una estructura de asociaciones y de empresas que se presentan ante la sociedad como la ayuda al colectivo de discapacitados, pero nos estamos encontrando de que esta organización o esta estructura realmente está generando situaciones precarias en los trabajadores. impago desde hace meses, despido totalmente injustificado, y bueno, no entendemos como una ONG que precisamente su labor es la de trabajar por el colectivo, precisamente se convierte en todo lo contrario. Es como la doble moral que parece que está tan de moda hoy en día. Socialmente soy el mesías, pero realmente tengo a mis trabajadores sin cobrar, trabajando sin cobrar y nutriendo mi organización de dinero público. En principio lo podemos dejar por ahí, creo que ha quedado un poco claro. Sí, no sé si Antonio quiere aportar algo a esta primera explicación que estamos dando. Bueno, nada, simplemente desarrollar un poquito el decir que, por los motivos mayormente por los que yo me encuentro aquí, como presidente de la sección sindical de CGT, que es mayormente denunciar la situación del sector de controladores de estacionamiento, mal llamado aparca coche, y porteros vigilantes de los parking comunitarios, denunciar la situación tan grave que estamos padeciendo. Sí, porque en la FAM, en la Federación Provincial de Discapacitados, trabajan muchísimas personas, pero este tema está afectando principalmente a este sector, Bueno, yo Marta, yo creo que esto, cualquier trabajador que no cobra, lógicamente tiene que estar afectado. En la FAM hay muchísimos trabajadores. Lógicamente yo vengo un poco representando al sector de controladores de estacionamiento, que es el que más nos afecta. Y por lo cual estamos más perjudicados, ya con la última noticia de que el señor Joaquín Fernández Recio no paga o no quiere pagar a los trabajadores que han denunciado, que han ejercido su derecho, pues lógicamente el grabamiento es doble. Porque vamos a hacer un poquito de retrospectiva. ¿Desde cuándo viene esta situación? ¿Cuándo se deja de pagar? ¿Cuándo se vuelve a pagar? ¿El año pasado hubo una huelga? Vamos a poner un poquito a quienes nos están escuchando el antecedente. Realmente, realmente, ya sabéis, o algunos que nos hayan visto, sabéis que la problemática arrastra desde varios años atrás, ¿no? Y bueno, como preveíamos y como sospechábamos, pues año tras año ha ido yendo a peor. Los problemas de impago de nóminas se pueden llevar arrastrando desde hace casi dos o tres años. A veces se pagaban algunas nóminas atrasadas, pero instantáneamente las siguientes nóminas volvían a retrasarse nuevamente, ¿no? Entonces, como decimos, la problemática arrastra de muchos años y está llegando a una situación realmente insostenible. Tenemos compañeros, ya se presentarán los distintos testimonios, que están pasando por situaciones completamente lamentables, ¿no? Problemas con hipotecas, problemas para pagar los gastos diarios de medicina, de alimentación. Y bueno, es incomprensible, ¿no? Que una organización que se nutre de dinero público y que se presenta socialmente como ayuda al colectivo, pues genere estos problemas, ¿no? Además en todos los ámbitos, ¿no? En todos los ámbitos de los tres niveles que podríamos encontrar en esta organización, ¿no? Vamos a tratar de explicar esa estructura, esos niveles de los que habla Pascual. Porque por un lado, ahora lo van a ver en pantalla, le cedo la palabra directamente a Pascual para que vaya explicando. Bueno, hemos preparado una pizarrita donde vamos a tratar de explicar también cómo está compuesta esta estructura, ¿no? Empezamos del nivel inferior, estaríamos hablando de asociaciones, normalmente, ¿no? Bueno, las que conocemos a diario, ¿no? Hay asociaciones de todo tipo, bueno, estas son asociaciones que trabajan por el colectivo, asociaciones de discapacitados que trabajan por el colectivo. Esas asociaciones las representamos en el dibujo como cuadraditos pequeños, ¿de acuerdo? Una de las labores de las asociaciones es crear empresas, que en este caso se llamarían centros especiales de empleo, que contratan a trabajadores y, bueno, realmente no son más que unas empresas con una calificación especial que les permite también recibir otra serie de ayudas, exenciones y subvenciones. En el gráfico vemos reflejados estos centros especiales de empleo como un triángulo, exactamente, y la ONG, indistintamente del nivel en el que estemos, pues un cuadrado, en este caso, ¿vale? Si vemos en el nivel inferior, encontramos las asociaciones con sus centros especiales de empleo. Las asociaciones se organizan en una federación provincial, ¿de acuerdo? Que es el nivel, un nivel superior. Lo tenemos un poquito más arriba en el gráfico. En este caso es la Federación de Discapacitados Físicos de Málaga, FANCO, CENFE, Málaga. Esta federación también tiene sus propios centros especiales de empleo. Los vemos reflejados otra vez con el triangulito relacionado con el cajetín de la federación. Y volvemos a subir un nivel más donde estas federaciones provinciales se organizan como confederación. Una confederación a nivel andaluz, ¿vale? Una confederación autonómica donde, una vez más, aparece también la figura del centro especial de empleo. Recordamos, centros especiales de empleo no es más que una empresa más con excepciones y bonificación y subvenciones muy, pero que muy importantes. Básicamente, la labor de estos centros especiales de empleo es facturar o prestar servicio a las correspondientes ONG y además entre ellas. ¿Qué encontramos en toda esta estructura? Que esperemos haya quedado clara. Bueno, pues, como decimos, la situación está llegando a que, a día de hoy, la Policía Nacional de Delitos Económicos y Fiscales de Sevilla está o tiene en el punto de mira toda esta estructura, ya aparecen los primeros imputados y se está investigando seriamente qué es lo que está pasando aquí. Porque, a pesar de todas las subvenciones y todo lo que se ha invertido en esta estructura, en esta organización, nos encontramos en que lo que tenemos a día de hoy es precariedad en los trabajadores. Trabajadores de Sevilla que no cobran y trabajadores de Málaga que no cobran. Y tenemos un nexo en común en toda esta estructura, ¿no? Claro. En esta estructura, pues, sacamos un denominador común, ¿no? Y en este caso vemos que el denominador común es el presidente de la propia Federación de Discapacitados Físicos de Málaga. A nivel inferior, él tiene su presidencia en su propia asociación. A nivel de federación, es el presidente de la propia Federación de Discapacitados Físicos de Málaga. Y a nivel de la confederación, este señor, a nivel andaluz, este señor es el tesorero. Tan de moda en los tiempos que corren, ¿no? Le gustan que le llamen secretario de finanza porque parece que el cargo es un poquito más importante, ¿no? Una vez más, ¿qué gira en torno a este denominador común? Ya lo hemos dicho antes. Precariedad, impagos de nóminas. Están apareciendo los primeros imputados en Sevilla. Y bueno, y nos consta de que esta Federación Malagueña y este señor está siendo investigado por la Policía Nacional de Málaga. Pero es muy triste porque estamos precisamente hablando de personas con una discapacidad que ya de por sí dificulta. Es un colectivo en riesgo de exclusión, ¿no? Que tendríamos que cuidar más aún si cabe, ¿no? Si por lo que sea padecen ese riesgo o tienen ese riesgo, oye, señores, vamos a tratarlo bien, ¿no? Y nos centramos en el mal llamado, Antonio, servicio de aparcacoches o el servicio de aparcamiento. ¿Cuántos empleados hay? ¿Cuántos han sido despedidos? ¿Cuántos llevan meses sin cobrar? Ya centrándonos en concreto en este sector. Bueno, en este sector prácticamente hace un año podríamos ser unos 40, prácticamente unos 30 y tantos, ¿no? Entre los parking comunitarios que se han ido perdiendo e incluso los parking públicos que se han ido perdiendo también por la causa de los impagos a los mismos trabajadores, pues no sé si quedamos unos 15 o 20, no sé los que quedamos actualmente. Lógicamente, la problemática del impago es concretamente con 8 o 9 trabajadores que han ejercido el derecho aconsejado por la inspección de trabajo a denunciar la extinción del contrato, no la reclamación de cantidad de nóminas, sino la extinción de contrato y por lo mismo... Se fueron al CEMAC, ¿no? A un centro de mediación y arbitraje y no se fueron a un tribunal a denunciar, fueron al lugar que tenían que corresponder... Exactamente, ejercieron el derecho que nos aconsejaba la inspección de trabajo, lógicamente, y hemos seguido los pasos que nos pide la justicia, ¿no? Entonces, curiosamente, al denunciar esto, la extinción de contrato, nos encontramos con la problemática de que la empresa toma la decisión de no pagarle las nóminas, que actualmente se están trabajando, que están acudiendo todos los días a diario al puesto de trabajo, cada compañero, y asfixiar económicamente de esta forma a los trabajadores, porque no entendemos otra lógica, ¿no? Hablamos de personas discapacitadas, trabajadores discapacitados, y no estamos hablando de números, son personas, en definitiva, que tenemos que comer todos los días y tenemos que pagar nuestras facturas. El ir al puesto de trabajo diariamente conlleva unos gastos, pero, lógicamente, si a final de mes no cobramos, pues estamos padeciendo y sufriendo una grave injusticia, ¿no? Ahora vamos a tener ocasión de escuchar algunos de esos testimonios de las personas que se han visto afectadas, bien por despido o bien porque llevan ya meses sin ver un duro, sin cobrar nada, y les está siendo difícil el día a día. Pero antes de eso, y por terminar de aclarar un poquito toda esta cuestión, cómo se financia esta federación, porque decimos no hay dinero, no hay dinero, los argumentos que da la federación, aunque no nos han atendido, pero lo hemos podido leer en distintos medios de comunicación, pues son que la Junta de Andalucía se está retrasando en los pagos de las subvenciones con las que cuentan estas federaciones, y que, pues los ingresos por esos donativos que se dan en los parking y demás han disminuido muchísimo, que la gente ya no colabora tanto como antes con esos donativos. Estos dos argumentos, ¿qué podemos decir de ellos? ¿La Junta les está pagando? ¿Qué sabéis al respecto? ¿Cómo están las cuentas? Bueno, precisamente una de las últimas declaraciones que tuvimos la ocasión de escuchar del presidente, de Joaquín Fernández Recio, él justificaba los atrasos en el pago de las nóminas porque la Junta de Andalucía, la Consejería de Empleo, le debía aproximadamente un millón y medio de euros, algo que de inicio nos chocó bastante, de hecho hace unos días se mantuvo una reunión con la delegada de Empleo de Málaga, Marta Rueda, y la delegada nos confirmó que sí es cierto que se le debía algo de dinero, pero que rondaría los 300 o 400 mil euros, es decir, aquí algo no cuadra. Evidentemente nosotros nos movemos ya en una línea en la que este contraste en los testimonios de una parte y de otra, lo que hacemos es presentarlo a los responsables de la investigación para que averigüen si hay algún tipo de irregularidad. Con respecto a los tipos de ingresos, bueno, tenemos que tener en cuenta que un centro especial de empleo es una empresa más, cuya labor es una empresa o se presenta una actividad viable. Para que te den esa calificación, tú tienes que presentar un plan de viabilidad y tú no vas a vender algo que vale 5 pesetas, 4 pesetas. Ingresos, los diarios de la recaudación de los propios aparcacoches. Estos centros especiales de empleo tienen exenciones en los seguros sociales, no pagan los seguros sociales por sus trabajadores. Estos centros especiales de empleo tienen una subvención de un 50% aproximadamente del salario base del trabajador. Estaríamos hablando de unos 400 o 500 euros. Es decir, ¿qué quiero decir con todo esto? Es que un trabajador que puede ganar a lo mejor 800 o 900 euros, a la empresa le está costando solamente 400. Y ni aún así, ni aún así, con los ingresos de las cajas y con todas estas ayudas, están recibiendo su salario. También contamos, o también queremos comentar, que prestan servicios a entidades privadas. Tienen parkings privados, solares privados, que explotan a cambio de una correspondiente cuota mensual, que en este caso los administradores o los responsables de esos solares sí que abonan puntualmente a quien corresponde. Los trabajadores siguen sin venir duro. En general, y termino, hablamos de que la fuente principal de ingresos de esta organización, de esta estructura, es tanto el Ayuntamiento como tanto la Junta de Andalucía y hablamos principalmente de dinero público. Queremos hacer bastante hincapié en esta historia. Aquí se da dinero público, pero los trabajadores no lo cobran. Bueno, y la recaudación en la calle, que no sé qué puede suponer. ¿Es dinero ese? ¿Se recoge lo suficiente como para poder afrontar por lo menos algunas nóminas? Bueno, vamos a ver. Lógicamente, ha bajado un poco el tema de ingresos. Pero aquí se viene ingresando diariamente una cantidad de dinero, porque se sigue trabajando a diario. En el tema en el cual estoy yo desarrollando, que es el parking, lógicamente el parking donde nosotros trabajamos, que es un parking privado, pues religiosamente del 1 al 5, no sé qué día, hacia el 4 o el 3, pues le paga lo que tiene estipulado, 6.500, 7.000 euros, los que sean, los correspondientes, que después nos repercuten en el trabajador, que es lo que no entendemos. Nosotros trabajamos para, al final de me, cobrar. Claro, es lo que estamos tratando de esclarecer. ¿Hay dinero o no hay dinero? Porque si las vías de... Ingresos hay, ingresos hay. Lógicamente no son los ingresos que hace ya cuatro años, pero seguimos siendo trabajadores discapacitados y estamos en lo que estamos. ¿Y ese acuerdo, supuesto acuerdo que se llegó para abonar cada 15 días la mitad de lo recaudado a los trabajadores y que por lo menos fueran tirando? Bueno, ese acuerdo, cuando se hizo, se firmó ese acuerdo con el comité anterior, la gran mayoría, la parte, la gran mayoría de los trabajadores no estaban de acuerdo con ese convenio, porque después, aparte de que se firmó el 50% de lo que se ingresaba, dárselo a los trabajadores, nunca se entregó por parte de la empresa los ingresos que se estaban realizando. O sea, nunca tuvo conocimiento ni el comité ni los trabajadores, la transparencia suficiente como para saber, oye, ¿esto es lo que se está ingresando realmente o no lo que se está ingresando? Pero lógicamente, cuando tú haces un acuerdo con 20 trabajadores, con 21, que hay un ingreso, porque mientras más trabajadores hay más ingresos, si te dedicas a despedir trabajadores y a reducir plazas, pero no porque te la haya quitado el ayuntamiento, el ayuntamiento sigue manteniendo las plazas que tú tenías concedidas hace dos años, lo que pasa es que tú estás reduciendo plantillas, o sea, la empresa está reduciendo plantillas, no sabemos por qué motivo, eso lo sabrán ellos. Bueno, aquí interviene el ayuntamiento, como está diciendo Antonio, en adjudicar las plazas, interviene la Junta de Andalucía en las subvenciones que da, y aparte pues tenemos esa recaudación que también aporta fondos económicos a esta federación, pero que por otra parte tiene a trabajadores sin cobrar desde hace meses, y ha despedido a alguno también. Vamos a tener una llamada, a ver qué nos cuentan. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Claudio. Claudio, cuéntanos. Con nada, que estoy escuchando lo que están diciendo estos dos señores, es que ellos dependen de ONG y asociaciones, y eso se forma, eso se está formando en España, para que es dinero de la administración. Ese dinero, al que menos llega es al trabajador, que lo necesita. Son para los altos cargos, se compran yates, aviones, grandes coches, eso es lo que pasa en la ONG y en las asociaciones. Pero yo creo que esto, la culpa la tienen los gobiernos, que no deben de permitir eso. Cuando una persona está incapacitada, no creo que esté incapacitada, que no se pueda mover. Hay incapacitadas, yo lo veo, que están guardando coches, que están bien. Esas son las personas que tienen que estar trabajando en la administración, que son los oficinistas, los que están detrás de una ventanilla, los que están detrás de una mesa, los que llevan los papeles a un lado, eso le corresponde trabajar en la administración. Y los sanos, los sanos, los que están sanos, son los que tienen que trabajar en las empresas privadas. Yo creo que aquí son pesados, acaban por empleados. Hemos echado a los que están malitos, a la calle, que se busquen la vida como puedan, manos de esta caterva, porque esto se llama un caterva, y a los buenos los metidos en la administración. No, no, aquí cambia la zona. La persona que está incapacitada, una minimalidad que pueda trabajar, debe trabajar la administración, porque la administración no creo que esté sacando papas de las oficinas, estarán llamando a copas. Y estos señores que están buenos fuera de la administración, que tenemos cuatro millones de personas que trabajan para la administración. Y yo creo que ahí está el mal de eso, porque esta ONG y estas asociaciones nunca, nunca van a mirar por estos obreros, van a mirar por esos mismos, porque estamos altos de bellar. ¿Dónde están los dineros? En paraísos fiscales, en yates, en aviones, en cosas de esas. Y eso es el gobierno que tiene que intervenir en eso. Los gobiernos autónomos, los ayuntamientos, la diputación y el gobierno central. Esto hay que quitarlo. Esta ONG y esto hay que quitarlo. Y que sea el gobierno que se haga cargo de esas personas que pueden trabajar. Pueden trabajar en la administración. Muy bien, Claudio. Muchas gracias por su opinión. Decía Claudio que alguien tiene que hacer algo ante esta situación. Y yo me lo pregunto, ¿qué pasa? ¿Quién controla a quién? O sea, quiero decir, estamos personificando mucho, estamos hablando de Joaquín Fernández, pero supongo que tendrá unos mecanismos de control todo esto que está pasando, ¿no? Bueno, yo quisiera... ¿Quién controla? ¿Quién consiente todo? ¿Qué gurra todo esto? Nosotros, desde el 2011, habremos puesto 60 denuncias, 70 denuncias, por vulneraciones de derechos de los trabajadores. Hay infinidad de denuncias, ¿no? La inspección de trabajo no está haciendo absolutamente nada. La Junta de Andalucía no sé para dónde mira, porque tampoco controla, porque estamos hablando de dinero público, ¿no? No puede llegar un reparto de dinero, una subvención, y se reparta a los trabajadores que no protestan o que las criaturas no se atreven a denunciar. Y a los que denunciamos, a los que ejercemos nuestros derechos, nos pisoteen más todavía, ¿no? Con las palabras de Claudio, quizás me hemos oscilado un poquito, porque lo vivo en mis propias carnes, ¿no? Y lo he padecido y lo sigo padeciendo, ¿no? El ayuntamiento, por parte, también es culpable de esta situación tan agónica que está prolongando, ¿no? Porque, lógicamente, el tema de las plazas, de si se las queda o no se las queda, si vamos a ayudar a los discapacitados, pero esta empresa tiene que pagarle a los trabajadores, en definitiva, yo creo que están echando un poquito la carga a otro, ¿no? O sea, uno se echa la culpa a otro, pero en medio estamos, claros, lógicamente, los trabajadores que estamos padeciendo día a día esta situación, ¿no? Pues si te parece, Antonio Pascual, perdonarme, porque estamos hablando de las situaciones, de los trabajadores, y precisamente, pues, hace un par de días tuvieron la deferencia, algunos de los compañeros de pasarse por aquí, de contarnos sus testimonios, sus situaciones particulares, y nosotros queremos compartirlo con todos ustedes, y que también se vayan haciendo una idea un poquito mayor de lo que está ocurriendo. Así que, si os parece, vamos a escuchar a algunos compañeros. Llevo un año trabajando, me deben desde diciembre, seis meses y medio, el 14 del mes pasado me despidió, por despido objetivo, no quise firmar nada, hasta que lo viera la abogada, y me daba esos 100 euros de indemnización, de despido, y la abogada me dijo que no lo cogiera, y no lo he cogido. Y he echado el paro, y no paro de, bueno, lo he llamado a una pila de veces, de que yo no he denunciado nóminas, he denunciado el contrato. Que me pague, que no me retenga dinero público, porque son nóminas trabajadas desde diciembre, y este hombre dice que, hasta que lo diga el juez, y ahí estamos esperando, a ver, si el juicio se puede adelantar, o esperamos a marzo, que va por marzo, a ver, pues yo es que no puedo aguantar, denunciamos ocho, me parece, ocho o nueve, y cuatro no denunciaron, a los que no denunciaron le pagaron tres meses, diciembre, enero y febrero, y a los que no he denunciado, nada. Yo lo que no sé es si los que no han denunciado le han vuelto a ingresar algo, ahí como me han despedido ya, no tengo contacto con ellos, no tengo ni idea. Pero a nosotros, hasta que lo diga el juez, dice que no se paga nada. Y yo le he dicho de quitar mi denuncia, y que me pague un acuerdo yo con él, o él conmigo, porque somos amigos, el jefe y yo, Joaquín. Y dice, tu abogado con el mío, digo, yo no quiero abogado, me has contratado tú, somos amigos, yo te quito la denuncia, aquí entre palabras, entre los dos, te quito la denuncia, y me pagan mis seis nóminas y media que me debe, y tan amigo, tu abogado con el mío, digo, hasta luego, Joaquín. Y me fui. Que no quiere acuerdo nada más, los abogados. Y yo no entro por ahí ya. Pues el día mío es que tengo la hipoteca en el juzgado por tu culpa, que te lo digo, aquí mi hipoteca está en el juzgado por tu culpa. Bueno, lo mío, yo fui a hablar con él, a las 20 días por ahí, cuando fui a coger finiquito, que fue el papel para el paro, me llamó de subir al despacio, y nada más entré, dice, me has defraudado. Digo, que yo te he defraudado, yo, que me debes tú seis nóminas a mí, será tú el que me ha defraudado, porque yo he cumplido mi trabajo, tú eres el que me ha defraudado, y que no me has pagado, porque no me paga, porque te he denunciado. Lo veo muy normal. Digo, tú ponte en este sitio y yo me pongo en aquel. No, no, es que para estar la denuncia mi abogado ha aconsejado, digo, pues tu abogado te está aconsejando malamente, porque yo te he denunciado el contrato, no las seis nóminas que te las tengo trabajadas desde diciembre. Y ahí se quedó la cosa. Y la discapacidad mía, un 56% de accidentes de tráfico, que yo era conductor de autobuses, un desliz que tuve mirando el espejo y pego un golpe. Y el día a día, pues sin dinero. Lo de la pensión que yo tengo del accidente, pago 500 euros de hipoteca, pago el coche, mi hermana me está ayudando un poquito y al final de mes, pues no llego. Y el plan que llevo. Lo que pedirías, que se solucionara cuanto antes, ¿no? De una manera o de otra. Ahora cuando salgamos de aquí del estudio, que se arregle. No aguanta más. Porque lo malo es que estar aquí, haga sin como digo yo, y ya no piense uno lo que va a ser y me te abro la pata. Es lo malo, lo que yo tengo. Por otra cosa, mira, aguantaremos y ya está. En mi caso, me he ido a hablar con Raúl López, que me ha atendido. He ido a hablar con varias personas que llevan el tema. De la federación, de los que le dan las plazas, en fin. Mi problemática personal es que yo soy una de las personas que han despedido. ¿Por qué? Yo creo que por un tema personal. Te explico. Yo soy una trabajadora, yo he estado 10 años y medio trabajando para FAN. Una me ha tenido en el de según y es cierto, en las mejores plazas, en las que más se trabajaba, también, en las que más se cobraba, pero era porque se trabajaba. Se trabajaba y mucho más que en otras, ¿no? Vale. Es una persona que ha rendido mucho. Pues mira, hoy me arrepiento. Te explico el por qué. Porque he estado ingresando muchísimos miles de euros, miles de euros al mes, al año, a una empresa que no mira por los menos válidos. Una empresa que lo único que quiere y que se está logrando por personas con minusvalías como somos todo lo que, casi todos los que estamos trabajando en ella. A mí me ha despedido, pues mira, te explico. Hemos estado aguantando, pues como los compañeros, cinco o seis meses indefinidos que no nos han pagado. Y había que tomar alguna norma y había que tomar alguna medida, sí o sí, porque tenemos hijos, familia, hipoteca, y teníamos que hacer frente a ellos. ¿Qué pasa? Yo sinceramente no sabía ni qué era una denuncia. Me fui al CEMAC y pedí una reunión con la empresa para que me pagase. Luego me vi a Joaquín y me dijo que le había denunciado. Y yo, bueno, pues yo no lo tomo como una denuncia, sino como, yo estoy pidiendo mi sueldo, lo que yo he trabajado. Si tú lo ves así, bueno, pues si es así, pues lo siento, pero tú me has obligado a tomar esa medida porque no había otra. Bueno, pues seguidamente él me ofreció, no sé cómo llamarlo, no sé si llamarlo un trato o un soborno, porque para mí, para mí, no sé cómo llamarlo, vale. Él me ofreció, me llamó a su oficina y me ofreció que si le quitase, se le quitaba la denuncia, él quería, todo a costa de que le quitase la denuncia, que si le quitaba la denuncia, él me iba a pagar unos 500 euros mensuales de lo que me iba debiendo y me iba a dar para que yo se hace el desempleo. Yo le dije que no, simplemente porque no, no lo creía porque ni yo iba a entrar en el juego en el que él nos tiene metido, ni yo iba a confiar en una persona que no nos está pagando y porque según él no hay dinero y ahora quería darme 500 euros al mes. Como yo le dije, no, lo siento, pero no entro en eso. Y me dijo pues que estaba despedida porque la había denunciado y porque había, y porque había salido en la tele diciendo que la manera, o sea, que él me había despedido. Bueno, yo lo, si este hombre está, no sé la palabra, es como ha dicho el compañero, que defraudado, que él se siente defraudado por los trabajadores, ¿no? Yo quiero decirle que nosotros sí que estamos defraudados con él. Yo estuve en una silla de ruedas cuando era pequeña. Mi minuvalía es la misma que él por poliominitis y yo en vez de estar en una silla de ruedas me mantengo en pie con muchas dificultades. Y tengo muchos problemas de huesos y tengo una hija que mantener y tengo hipoteca y no tengo para darle ni de comer a mi hija. Estoy que me tiene que alimentar mi madre hace muchos meses y no pago hipoteca y no pago nada porque este hombre se basa en que lo hemos denunciado. No, señores. Sí, claro que lo hemos denunciado. Él nos ha obligado a denunciarlo. Pero aquí de lo que se trata es de que nos pague y que nos deje vivir. Esto no se tenía que permitir lo que están haciendo que esto es una explotación a los minuvales. Son duros los testimonios en este caso de José Antonio y de Francisca. Dos personas que han sido despedidas y que bueno pues como ven están sobreviviendo al día a día como pueden. Llevan entre cinco o seis meses sin cobrar pero es que de aquí a que se celebre ese juicio y hay una resolución pues pueden estar un año, lo mínimo, un año y pico. Claro, claro. Es uno de los problemas con los que se encuentran los trabajadores. Tú tienes derecho a tu autodespido. Eso implica tu indemnización y además tu derecho al desempleo pero claro para ese autodespido tienes que denunciarlo. Ya conocemos la lentitud en el ámbito laboral cuando se trata de que un trabajador defienda sus derechos pues ya conocemos la torpeza y la lentitud de la justicia y bueno vemos como estos compañeros que no tienen otras porque es que no tienen otras lo ha explicado muy bien Paqui que denunciar porque tienen que pagar y tienen sus obligaciones bueno pues tienen que esperar meses y meses hasta que se celebre el juicio. La actitud de este presidente que dice que representa a los discapacitados de la provincia de Málaga pues estájante usted me denuncia usted no cobra viene a trabajar ¿cómo le podemos llamar eso? es decir usted viene a trabajar pero no va a cobrar ¿qué nombre le podemos poner a eso? Y el ambiente Antonio que lo está viviendo porque trabaja en ese parking que nos comentaba el ambiente de trabajo que se tiene que estar generando ¿no? personas que no cobran que han denunciado otras que han echado otras que sí cobran La realidad es dura es dura y la convivencia es muy complicada hombre cuando tú esta semana misma me han informado a los tres compañeros de que ellos han cobrado su mensualidad y yo no la he cobrado pues lógicamente imagínate la situación ¿no? la situación que tenemos yo hoy mismo le he mandado un e-mail a la empresa diciéndole que prácticamente yo lo que me queda en el depósito de gasoil del coche del vehículo porque yo hago 40 kilómetros diario es lo que tengo no tengo más no sé si la semana que viene tendré que ir andando ¿no? no sé o me quedaré dentro del parking para ejercer mi trabajo porque lógicamente tendré que desarrollar mi obligación ¿no? mi parte de obligación voy a cumplirla voy a cumplirla espero que la suya la cumplan también que es la de pagarme nada más es que está muy complicada la situación ahora os preguntaré no sé qué os planteáis y demás pero nos vamos a ir unos minutitos a publicidad vamos a hacer una pausa tomamos un poquito de aire y volvemos enseguida el próximo 20 de julio llega a Málaga el espectáculo homenaje a Marifé de Triana Tú no te has ido recordando a Marifé el teatro de Tivoli World acoge a Erika Leiva Antonio Cortés y Joana Jiménez que rinden homenaje a una de las grandes intérpretes de la copla un espectáculo único que no debes perderte en el que Erika Antonio y Joana recordarán los temas más conocidos de la genial Marifé de Triana hazte ya con tu entrada entradas a la venta en Ticketmaster Servicaixa Carrefour y las taquillas del teatro Tivoli World bueno, continuamos y decía yo ahora que os planteáis ¿esto tiene alguna solución? bueno, hemos planteado una solución hay soluciones, ¿no? hay soluciones pero lamentablemente una vez más pues la administración en general y en este caso la parálisis que muestra el área de movilidad del ayuntamiento impide que se encuentren estas soluciones ¿qué soluciones podemos encontrar? bueno, pues casualmente en el mes de abril terminó la cesión de estas zonas que el ayuntamiento cede a esta ONG para que exploten los aparcacoches y bueno solicitamos desde la asociación no solo mi asociación sino todas las demás la posibilidad de optar a trabajar a concursar por esa zona para que de esta forma inmediatamente y sofacto los trabajadores comiencen a recibir sus nóminas si no entendemos como el área de movilidad no se pronuncia ante esta problemática cuando tenemos la solución y no la aplican no la aplican ellos ¿no? se trataría de repartir un poquito más el papel ¿no? se reasignan las zonas señores se reasignan las zonas los trabajadores empiezan a trabajar y empiezan a cobrar si este señor tiene el problema de que no paga ¿por qué se le sigue permitiendo que trabaje esa zona? pues ahí queda esa pregunta vamos a atender otra llamada hola muy buenas tardes hola buenas tardes buenas tardes ¿con quién hablamos? con David de Luna ¿perdona? David de Luna David cuéntanos pues mire que yo primeramente quiero saludar a todos los parques de la FA porque me tiré un año y medio trabajando con ellos ¿me escucha? sí, sí y siento mucho todo lo que está pasando pero también claro como a mi lugar en el que estoy también le puedo decir que me tiré un año y medio trabajando con la FA y necesitaba dos días para poder conseguir otro puesto de trabajo en la Federación Andaluza ¿no? en la Federación de la Federación de la FA y entonces las personas que llegan allí claro y compañía de la oficina ¿no? pues a mí me obligaron a firmar el despido voluntario sin yo saber que después tenía la Dirección y el desempleo y claro y cuando fui a hacer desempleo pues ni desempleo ni nada también le puede decir que también era un trabajador que era de los que también hacía bastante tique que le doy también me quedo muy sorprendido cuando he visto a Paki que acabo de hablar también por la tele ¿no? y que a ella también se ve aceptada como estas personas y lo veo que es una cosa que de verdad que le deberían de poner arreglo contra antes mejor porque la verdad que nos afecta a todos los aparcamientos o la palabra que le hizo ante este señor que me ha gustado mucho controlador ¿de cómo es? regulador controlador controlador del aparcamiento reguladores muy bien reguladores reguladores del aparcamiento también es una palabra muy bonita y decirle que nada que yo desde mi empresa en la que estoy que estoy aparcando cosas con otra empresa con mi amiga Lola pues decirle que lo que podamos ayudar ayudamos y porque yo la verdad que la federación tengo todo todo lo que la esperanza perdía porque en 10 años o 15 años que llevo pidiendo la ayuda de la federación lo único que podré conseguir ha sido a Marca Cosina y a ver si se anima también la federación y de camino que monte un equipito de vinos válidos el sillo de ruedas que estamos en Málaga ya que podemos practicar el balonceto el sillo de ruedas habiendo sido la BEMI ciudad de Málaga el primer equipo en Europa enviará por ahí el sillo de ruedas y lo tienen perdido también por las cuestiones de las subvenciones otro logro otro logro de esta directiva la desaparición de un equipo de baloncesto olímpico que teníamos en Málaga exactamente y saludar también a los enemigos que está ahí y a los enemigos ¿cómo te está David? Antonio coincidimos en el equipo de baloncesto sí señor exactamente exactamente hemos conseguido los dineros son los dineros y aquello fue muy buen jugador de baloncesto que es exactamente David nos quedamos con esa petición de que vuelva el equipo de baloncesto y con ese ofrecimiento de apoyo que le has hecho a los compañeros no te marches porque vas a seguir viendo a otros compañeros vamos a continuar con otros testimonios muchas gracias por tu llamada David gracias buenas tardes y lo que les decía vamos a continuar escuchando a personas que se ven afectadas por esta problemática en este caso son tres trabajadores que no han sido despedidos que siguen trabajando en ese ambiente que comentaba Antonio en el día a día y sin cobrar nada llevan ya así entre 5, 6, 7 meses dependiendo de cada caso particular escuchen la situación de estos trabajadores de la fama desde noviembre que nos pagaron nos deben irnos a pagar el año pasado la situación mía es caótica porque es que tengo cosas que pagan el banco me están llamando que cuando voy a pagar que cuando me pagan son 6.000 euros que debo y vamos bien hasta que íbamos cobrando pero de aquí para atrás pues nada oye yo conmigo ahora con mi mujer pues la pobre oye ella tiene su paguito lo que sea pero hasta ahí llega la cosa y ya el dinero no es chicle entonces yo que comprar y compensar lo que estoy con ella trabajando tengo que estar de torre de Benagrabón para acá un liderazgo de gasolina que no sé ni cómo pagarla me veo negro sin vivir temprano para las plazas ya trabaja sin ganas ya es que no puedo no debo no nada pero menos algo ¿cuánto tiempo lleva usted trabajando? desde el año 2001 y hasta el año de agosto me he pasado lo mismo y dijeron los compañeros mira que no va a haber duro de cobrar ¿por qué? y que no hay dinero y no hay dinero y no hay dinero es lo que dicen y ahora están abriendo un digamos una una obra típica que yo sé por seguro que ese dinero baja para las obras que están haciendo pero para nosotros no es a algún lado va a haber dinero ¿cuántos meses dice que lleva sin cobrar? llevo desde desde noviembre del año pasado seis meses o siete meses más o menos y según dice que hasta el año 2012 2014 de marzo 2014 pues no te va a solucionar la cosa o sea que que tal es juicio para ti dentro del año que viene tanto si podemos estar sin cobrar de un duro y trabajando además y trabajando si no perdemos nuestros derechos si no un parte como dicen ellos si no te le ponemos un parte encima mi madre y mi madre por lo visto mira mamá pues mi hermano habla conmigo y dice tú no te preocupes mamá te va a pagar lo que te debes hasta que tú cubres le das un traspaso mi madre al banco hasta que por lo menos y yo la gasolina yo qué sé mi mujer me va dando si no lo tengo que buscar por otro lado para de tres me la grabó aquí diariamente todos los días menos mal que no me pone dos dobles turnos si no me mata tengo un casi un 60% de minimalidad y hay veces que no ponen de suazo la playa venga a trabajar la playa venga para allá venga para acá corre vete por el coche venga corre por el otro antes para acá y después ya trabajaremos a gusto yo si estoy trabajando yo quisiera que me despidiera porque decimos que el que está el que está despedido pero nosotros estamos trabajando nos debe como bien ha dicho el compañero a mí me debe diciembre y todo lo que va de este año lo denunciamos porque dice que el que no cobra el que lo hemos denunciado lo hemos denunciado después de tres años está pagando fatal muy mal nos debía cinco meses cuando hemos decidido denunciarlo que no ha sido el primer día cuando lo hemos denunciado y dice que no nos paga porque le hemos denunciado pero antes o cinco meses anteriores tampoco nos ha pagado solamente le ha pagado a tres o cuatro personas los demás hemos decidido denunciarlo porque es que ya no podemos más y ahora cuando nos hemos enterado de la fecha de juicio pues a marzo del año que viene yo en concreto ya no sé ni a quién pedirle yo le he pedido a todos mis familiares yo estoy, soy separada yo sé que no puedo llegar hasta esa fecha yo necesito gasolina como todo el mundo para ir al trabajo el agua, la luz, cuando no tengo cortado el teléfono tengo cortada la luz, cuando no tengo cortada el agua y es que es una situación que yo ya no puedo más y yo en concreto fui a hablar con él y me dijo que no, que él lo iba a dejar porque como lo habíamos denunciado pues no pensaba de pagarnos que de hecho tampoco había dinero pero sin embargo sabemos que la Junta de Andalucía le ha dado subvenciones y que él dice que la plantilla que no lo ha denunciado pero solamente han quedado cuatro personas no lo puedo decir porque solamente son sospechas pero sospechamos que esas cuatro personas han cobrado siempre yo no tengo pruebas de eso pero yo lo he denunciado con cinco meses después de pagarme tres años mal y ya no puedo más yo he llamado a la abogada, estoy desesperada porque a mí me van a ir a coche yo cuando un mes tengo luz, otro no es desesperante, es desesperante yo tengo un 33% solamente pero también tengo un poco de cansancio físico que por eso me la dieron y entonces yo tampoco aparte de cómo está la cosa de trabajo tampoco puedo hacer un trabajo físico fuerte y bueno de hecho estoy buscando algo porque es que de verdad no puedo aunque pierdo mis derechos porque es que no yo no, diez meses imposible así que lo que quiero es que me despida, que me despida pues por lo menos para cobrar desempleo y poder tirar yo ahora mismo estoy sin cobrar seis meses estoy que no puedo vivir porque tengo una presión psicológica metida muy grande yo sufro de epilepsia me afecta mucho los nervios todo el acoso que se me está sufriendo a mi persona porque los inspectores han pasado por la zona y no han llegado a acusar de robar a la empresa cuando era incierto y eso pues me ha destrozado psicológicamente que de hecho estoy sufriendo convulsiones de epilepsia de nuevo porádica pequeña de momento pero no me fío vaya que me dé de que me traiga la lengua como la pasó a una compañera mía de instituto y me muera pues la cosa de Bafín es que estoy un suicidio inmigrante malamente luego por la deuda pues la hipoteca el coche la luz el gas que de hecho ahora mismo no tengo ni bombona para la casa ya tirando de mi madre y de mi hermano y mi hermano tiene un niño pequeño pero aún así está aportando algo a la casa es que no podemos hacer otra cosa mi sueldo de media era unos 800 euros no llegaba faltaban unos 20 eurillos cosas así más o menos la deuda ya hablamos de una cantidad importante la deuda sí pero una cantidad importante porque son 6 meses ya para 7 y ya es que no aguanto más porque es que el banco está ahí detrás mía llamándome cada 2 por 3 que ya me da vergüenza coger teléfono ya muchas veces veo un número privado y no lo cojo nosotros todos los días recaudamos dinero entregamos la recaudación conforme a lo que dispone la empresa y ya está no podemos hacer otra cosa aguantar que el jefe pues quiera pagarnos cosas que él paga nada más que a los que él cree correspondientes denuncia no te pago es que era cosa hasta fin porque si yo te denuncia si tú tienes dinero para pagar tienes que pagar todos por igual no a unos fiatros no más yo tengo otros compañeros que de hecho están dentro de un parking el parking paga el sueldo todos los meses a la a la educación para que le paguen a los que están en el parking y no les paga o sea que ahí no tienen ni siquiera ni siquiera excusas para no pagarles y a los que no les paga pero claro como no denuncian pues ahí está la cosa yo estoy mentalizado aguantar hasta lo que pueda pero ya depende de mi enfermedad porque yo ya mismo tengo que pedir fiesta para el médico porque los nervios me están pasando muy mala jugada de hecho el otro día mi madre me tuvo que despertar porque estaba en medio de una asfixia porque yo en cualquier momento me puedo tocar la lengua desde chico desde nacimiento tengo epilepsia y eso es que me afecta mucho cualquier cosa que me ponga nervioso me puede hacer que me vaya para otro barrio tiene tela y permítame la expresión la situación porque si los niveles de desempleo están como están y tenemos los niveles de paro que tenemos pues imagínese para estas personas con estas dificultades lo que puede suponer perder el trabajo que no les estén pagando y demás ¿qué sentido tiene todo esto? Bueno uno de los testimonios de Ana ha sido muy interesante porque ella ha dicho en varias ocasiones oye si no me paga yo lo que quiero es que se me despida y listo claro nosotros pensamos que este señor lo que pretende es que bueno la situación parece que no levanta cabeza esto tiene pinta de que va a cerrar y claro el que parece que pretende bueno pues deshacerse de los trabajadores de la forma más económica posible si intentando que se aburran y dejen sus puestos de trabajo sin el derecho a la indemnización o intentando dar las indemnizaciones al mínimo coste nosotros pensamos que esa es la finalidad de la actitud de este presidente oye si un trabajador no te interesa le pagas le indemnizas y listo pero no lo tengas trabajando sin cobrar estamos viendo imágenes precisamente de otra de las asociaciones que trabajan con discapacitados en Málaga hay dos una es la federación y otra esta que ven en imágenes AIMA ANIC la asociación de inválidos de Málaga pero vaya tienen un ejemplo simplemente ilustrativo pues del trabajo que desarrollan este tipo de personas Antonio tú que formas parte presidente de la sección sindical y demás el comité de empresa que dice a todo esto porque los despidos han tenido constancia no han tenido constancia el comité de empresa partimos de la base de que en esta empresa se llama comité porque se tiene que llamar comité no porque esté ejerciendo la defensa de los trabajadores últimamente la verdad que sí un poquito digamos que presionado por parte de la sección sindical de CGT que no hemos tenido nunca la posibilidad de ser parte o formar parte de ese comité parece que está haciendo algo bueno la única denuncia que ha puesto el comité es referente a los últimos despidos que ha habido por parte de la empresa los cuales el comité viene a denunciar ante la inspección de trabajo que estos trabajadores 1, 2, 3, 4, 5 trabajadores han sido despedidos sin ser notificados al comité y dos de ellos siendo delegados sindicales pertenecientes al comité de empresa que estamos hablando cuando ha afectado realmente al comité es cuando ellos se han movido un poco por esta parte pero apoyo por parte del comité sinceramente nulo por parte de ellos incluso han intentado boicotear la asamblea de trabajadores se ha realizado una asamblea de trabajadores a regañadientes la cual decía el señor Joaquín que iba a asistir y después no asistió bueno en definitiva un desastre en este caso hablamos de UGT la pasividad que ha mostrado durante todo este tiempo UGT en cualquier caso están viendo todos ustedes que se encuentran un poco solos todos estos trabajadores luchando contra viento y marea por sus derechos nosotros hoy aquí hemos tratado de darle voz y darle la oportunidad de que expresaran sus problemáticas vuelvo a insistir me hubiera encantado que también hubiera estado la otra parte para que esto pudiera estar lo más contrastado posible pero no ha sido así así que ellos han tenido su oportunidad Antonio Pascual muchísimas gracias a vosotros muchísimas gracias a todos ustedes como siempre por estar ahí nos vemos aquí en las cartas sobre la mesa el próximo miércoles Música 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 Música